Es el momento de vivir las promesas del reino con los pastores Javier Ricardo y Liliana Ortiz desde el Centro Evangelístico La Promesa. Bienvenidos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Hoy una pregunta clave para tu vida. ¿Le estás dando el mejor uso a tu vida? Mira que la palabra de Dios en dos versículos te da la clave para saber si le estás dando el mejor uso a tu vida. Esos versículos son Efesios 5, 15 y 16. ¿Y qué dice la preciosa palabra de Dios? Efesios 5, 15 dice lo siguiente. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Dónde estará la diferencia entre vivir como necio y como sabio? Porque ahí mismo nos da la respuesta la palabra de Dios. Efesios 5, 16, el versículo 16 dice lo siguiente. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La clave para hacer el mejor uso de tu vida es como controlas tú el tiempo. Lo aprovechas o lo desperdicias. Entonces hablemos de lo que la Biblia habla sobre el tiempo. Ahí mismo lo podemos ver. Efesios 5, 16 dice lo siguiente. Porque los días son malos. Al final del versículo te dice porque los días son malos. ¿Qué significa que los días son malos? Esta parte me habla de que el tiempo es implacable. Se utiliza o se pierde. Si ya hiciste lo que hiciste, ya el tiempo pasó. No lo puedes volver a retornar. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo en días y horas en la semana. Por ejemplo, en la semana son 168 horas. ¿Cómo las distribuyes? ¿Cómo las utilizas? Si estás perdiendo el tiempo, la verdad estás perdiendo tu vida. Si matas el tiempo, estás cometiendo suicidio con tu vida porque estás dejando pasar el tiempo. Algo muy importante del tiempo. El tiempo no se regala. El tiempo no se presta. No lo puedes pedir prestado. Ya lo que pasó, pasó. Reconoce la importancia del tiempo para hacer algo en tu vida. Lo mejor en tu vida a través del tiempo. ¿Qué nos dice Efesios 5, 16 también? Dice aprovechando al máximo. ¿Qué significa aprovechar al máximo? Dos palabras. Priorizar y planear. Planear, las debes tener en cuenta. Este versículo te habla de que tienes que ser estratégico en tu vida. Las personas efectivas averiguan qué es lo importante, qué es lo que se tiene que hacer. Y hay cosas que de verdad no son nada importante en la vida. Entonces prioriza. Dale el mayor tiempo y la mejor dedicación de tu tiempo a las cosas que son importantes en tu vida. Lo poco, lo que no vale la pena. Puedes reducir el tiempo para eso. Y lo que vale la pena, lo que es importante, ocupar la mayor cantidad de tiempo en eso que estás haciendo. El versículo 16 también dice lo siguiente. Aprovechando que cada momento oportuno. ¿Qué quiere decir cada momento oportuno? El momento oportuno es la oportunidad que tú tienes para hacer las cosas debidas en el tiempo. Ese es el momento oportuno. Los momentos oportunos es cuando debías hacer algo, hazlo. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios te da tiempo para todo, para todas las cosas. Depende de ti que te vayas solo en entretenimiento. Veo personas durante horas con un celular, con un celular. Y lo único que hacen es mover y mover. O personas que en el entretenimiento se llevan quién sabe cuántas horas durante el día. Dios te está diciendo que tienes tiempo para todo. Tienes tiempo para disfrutar en familia, disfrútalo en familia, pero que sea disfrute en familia. Para trabajar, trabaja al máximo. Hay tiempo para descansar. También es importante el tiempo para descansar. Porque si no lo haces, no recobras fuerzas. Eres un ser humano. Tiempo para Dios. Cuidado. El mejor tiempo es ese que tú dedicas a Dios. Hay gente que dice, no tengo tiempo para ti. No es cierto. No planea, no planifica, no prioriza al Dios de los cielos. Reconoce que hay un tiempo para todo. Y lo importante es que sepas aprovechar el tiempo. Dos versículos, Efesios 5, 15 y 16. Te dicen, si tú le estás dando el mejor uso a tu vida o no. O estás dejando pasar la vida como si nada. Y la palabra de Dios dice, no vivas como un tonto. Aprovecha al máximo el tiempo. Porque los días se van. Eso depende de la manera como tú aprovechas el tiempo. Si no te congregas, en la iglesia te esperamos. Hasta nuestro próximo programa. Dios los guarde. Estuvimos en Promesas del Reino. Queremos que la palabra de Dios sea una realidad en ti. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por ver el video.